Las aguas de la creación, domingo 9 de enero del 2022 Se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán, del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán, así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte mensajero de buenas nuevas para Sion. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas, anuncia a los ciudadanos de Judá. Aquí está su Dios, aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solicito a sus madres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después del bautismo de Jesús, el cielo se abrió. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en explotación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles, Es cierto que yo bautizo con agua, pero allá viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía, Tú eres mi hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo Espíritu Santo, recibido por la primera vez en el día de nuestro Bautismo, nos abre el corazón a la verdad, a toda la verdad. Lo Espíritu spinge la nuestra vida sul sentiero impegnativo, ma gioioso della carità e della solidarietà verso i nostri fratelli. Lo Espíritu ci dona la tenerezza del perdono divino e ci pervade con la forza invincibile della misericordia del Padre. No dimentichemos que lo Espíritu Santo es una presencia viva y vivificante en quien lo acoglie, prega en nosotros y nos riempie de gloria espiritual. Ángelus Domini, nun siabit Marie. Et conosceviti, Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedicto frutto vendritu Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuncite in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedicto frutto vendritu Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuncite in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedicto frutto vendritu Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuncite in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis santa de Genitrix, puttini e friciamur promissioni bus Christi. Grazie a Tua in quesum, o Domine, menti bus nostri sin funde, utch'angelo nunziante, Cristi, fili Tu in carnazionem cognovimum, per passionem eius e crucem, a resurrezionis gloriaem per Ducamur, per eundem Christum, Dominum notum. Amen. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritui Santo. Siculterra, et del principio, et nunc et sempre, et in secula seculorum. Amen. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritui Santo. Siculterra, et del principio, et nunc et sempre, et in secula seculorum. Amen. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritui Santo. Siculterra, et del principio, et nunc et sempre, et in secula seculorum. Amen. Profideribus e puntis, in recchim etterna andoneis, Domine, et lus perpetua, luce a Deis. Rechiechant in pace. Amen. Sit nomen Domini, benedictum. Et soc nunc etus puen seculum. Aeutorium nostrum, in nomine Domini. Vi feci cerum etterna. Benedicat Vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos. Amen. Cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. Gilbert Keith Chesterton.